La remodelación de la infraestructura del mercado de dulces y artesanías de Morelia, Valentín Gómez Farías, iniciará antes de que finalice la presente administración municipal el próximo 31 de agosto. Garantizó una entrevista el Edil Capitalino, Salvador Abud Mirabén. Importante es, por ejemplo, el mercado de dulces, que nosotros gestionamos el recurso, lo recibimos junto con el gobierno del estado, por supuesto, y la Secretaría de Turismo. Planteamos el proyecto, lo socializamos con los locatarios. Nos va a costar la reubicación temporal de los locatarios, por lo tanto vamos a arrancar la obra. A casi 10 días que entra en función la nueva gestión de Morelia, el mandatario municipal aseguró que esta obra comenzará en los próximos días porque es una urgencia de los 171 comerciantes que tienen sus locales en el edificio histórico que antes fungía como templo de los jesuitas. Dio a conocer que el próximo lunes se generará un acuerdo de cabildo donde se comprometerá al Ayuntamiento Capitalino a poner lonas y cubículos temporales en la plaza del Jardín Manuel Altamirano, que está fuera del mismo mercado. El propio ayuntamiento se compromete a poner unas lonarias para reubicar por partes. El proyecto va por partes, no vamos a sacar al mercado completamente, sino una tercera parte primero, se interviene, después se regresan las personas y sale la segunda, tercera parte por así llamarlo y hasta que se concluya la obra. Recordó que para el proyecto de remodelación se tiene de ser un recurso de 10 millones de pesos proveniente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.